ya hubo tercer y cuarto beso aristemo la telenovela mi marido tiene más familia tuvo su final el pasado 24 de febrero y en el capítulo final por fin mostraron el esperado beso aristemo beso que dio mucho de qué hablar ya que seguidores de la pareja ya lo pedían desde hace meses sin embargo un sector más conservador que veía la telenovela no estuvo de acuerdo ni con la pareja ni con los dos únicos besos que se mostraron en la telenovela al finalizar sin embargo el pasado jueves 7 de marzo aristemo el musical tuvo presentación doble en el teatro coyocan y ahí para sorpresa de los seguidores de la pareja se dieron otro beso en cada función las redes sociales de inmediato estallaron en felicidad y felicitaciones para el productor y para emilio sorgio y joaquín bondoni que personifican a aris y a temo de inmediato se hicieron tendencia en las redes tendencia que por cierto sigue presente aún cuando la telenovela ya terminó hace casi dos semanas con una frase que es la que lleva el conteo de cuántos días llevan sin aristemo los seguidores se siguen haciendo presentes en redes sociales y e e e e e e Gracias por ver el video.